Capítulo 148. Androide 18. 18 estaba sentada en su cama, sinceramente había sido un día muy largo y debía descansar. Una noche encantadora, ¿verdad? La niña se volvió hacia la ventana y vio que Gohan estaba sentado en el marco de la ventana mirando a la luna. ¿Qué estás haciendo aquí? 18 se sorprendió pero no quiso demostrarlo. Parecía un poco fría. Usted ya sabe la respuesta. Respondió Gohan. ¿A mí? Yo no sé nada, tal vez tu amigo sí. 18 hizo comillas con los dedos y miró hacia otro lado. Gohan supo entonces que estaba celosa. Sé lo que viste en el torneo. Créeme, no hay nada entre Videl y yo. El niño entró en la habitación. No te he dado permiso. Exclamó la rubia. Bueno, ¿puedo? Gohan preguntó sonriendo. Tsk, sí. 18 puso los ojos en blanco un poco molesta. Y en un instante, Gohan levantó la barbilla de número 18 y besó sus labios suavemente. 18 quedó perpleja por ese beso, y luego de unos segundos se separó de Gohan, atrayéndolo hacia ella. ¿Qué crees que estás haciendo? 18 lo reclamaron. Besándote me diste permiso. Gohan sonrió. Eres un idiota. 18 él se acercó a él, como si quisiera golpearlo, y alzando las plantas de sus pies, ella lo besó. Y esta vez Gohan se sorprendió. La chica envolvió sus brazos alrededor de su cuello y Gohan profundizó el beso acercando su cintura. Mientras unían sus labios, sus lenguas luchaban como guerreros enfurecidos. Subyugado por la pasión, la mano de Gohan descendió hasta sentir el gran trasero de 18 y lo apretó suavemente con su mano derecha. MMM. La niña gimió y no se quedó atrás. Sus manos subieron por los abdominales de acero de Gohan y le quitó el gi azul, exponiendo su físico divino. Y literalmente divina. 18 lo empujó contra su cama, dejándola encima de su regazo. Y al mismo tiempo se quitó la blusa que llevaba encima, dejándola muy expuesta. ¡Ay Dios mío! Gohan sintió que vio el paraíso. Sus manos recorrieron el suave abdomen de 18 hasta llegar a los orbes de la chica, sintiendo la increíble suavidad en sus manos. 18 se mordió el pulgar sin apretar, conteniendo sus gemidos, y Gohan le dio otro beso en los labios mientras sonreía felizmente. ¿Te tienes condones? 18 preguntó bastante avergonzado y Gohan sacó un sobre. ¿Eh? Pensé que esto sucedería. Afirmó Gohan. N no hago esto con cualquiera, te tú serás el primero, son Gohan. 18 lo miró a los ojos. Yo seré el primero y el único, Lazuli. Hagamos de esta una noche especial. Sí. 18 abrió los ojos lentamente, cegada por la luz que irradiaba el sol. Hoy tuvo que ir a trabajar. Buen día. Una voz la confundió y vio a alguien sentado a su lado con una bandeja. Después de ver el rostro de Gohan, los recuerdos de la noche anterior aparecieron en su mente y se sonrojó mucho. Y es normal recordar eso. Te hice el desayuno, no sé qué comes normalmente así que cogí lo que había en la nevera. Gohan habló rascándose la cabeza. Gracias. 18 se sentaron a comer. Pero todo lo que pasó ayer no la dejó ser como es debido, Gohan, anoche, algo pasó. Algo maravilloso. Agregó Gohan felizmente. Quiero saber qué somos. 18 lo miró seriamente. Y entonces, Gohan tomó su mano. Lazuli, estoy enamorado de ti, eres fuerte, hermosa, inteligente, muy atractiva, amo todo de ti. Sé que esto sonará una locura pero quiero estar contigo para siempre, te amo Lazuli. Gohan volvió a mirar a 18 tomando sus manos. 18 estaba perpleja y su rostro se sonrojó. Gohan, ¿estás seguro? Fui programado para matar a tu padre, tú tienes un imperio, eres un dios, tú. 18 fue interrumpido por un beso de Gohan. Fuiste tú quien me dijo que empezara a pensar más en mí ahora solo pienso en ti y en mí. La guerrera se aferró a ambas manos. Eso sonó bastante cursi. 18 se rieron. Jaja lo sé. Gohan se rascó la nuca con nerviosismo, 18, ¿quieres ser mi novia? 18 miró a Gohan con los ojos brillantes. Recordó todo lo que había sucedido hasta el momento y la noche anterior. Siempre que estaba con Gohan, estaba feliz. ¿Por qué negar esta oportunidad? Sí, quiero. 18 apartó la mirada avergonzado. Te amo Gohan. Y te amo, Lazuli. Se besaron de nuevo. Al final, el destino unió a dos personas. Una niña que fue secuestrada para ser convertida en keyboard, siendo incapaz de llevar una vida normal hasta hace siete años. Y un niño reencarnado que desde los cuatro años ha cargado con el peso del mundo entero. Hoy me tocó trabajar. 18 dijo apoyándose en el pecho de Gohan mientras veían una película. Ya hablé con Bulma hace unas horas y básicamente te dio toda la semana libre. Declaró Gohan, besándola suave frente de su novia. ¿Sabes que eso me lo descuentan del sueldo, no? 18 la miró a los ojos. Gohan se burló. Oye, todavía queda la oferta para trabajar en mi imperio. Gohan propuso con una gran sonrisa. ¿Quieres que nos vayamos tan pronto como comience nuestra relación? 18 levantó una ceja con curiosidad. No necesariamente, he estado pensando en montar una base aquí en la tierra. Gohan sonrió. Eso lo cambia todo. 18 le devolvió la sonrisa. Por cierto, ¿qué pasó con tu hermano 17? 17 Gohan preguntó con curiosidad, y 18 levantó la cabeza. Joder, ¿ahora qué he hecho mal? ¿Vamos a hablar del 17 o quieres hacer otra cosa? 18 preguntó sentándose en el regazo de Gohan, y a su vez besó sus labios. Gohan correspondió y continuó el beso con fuerza. Se puso de pie y 18 envolvió sus piernas alrededor de la cintura del guerrero Saiyajin. Mientras se besaban llegaron a la habitación, Gohan se recostó en la cama. Ya que insistes entonces. Como yo me tomé la semana libre, tú también lo harás. 18 lo miró sonriendo salvajemente. No le veo el lado malo. Gohan sonrió felizmente. Capítulo 149. Familia. Rarich estaba entrenando con su hija Raunch en el patio, mientras Goten los observaba y Goku descansaba cómodamente en una hamaca. Veo que Gohan te enseñó bastantes cosas, ¿eh? Rarich sonrió al observar los ataques de su hija. Pero no fue suficiente para ganar ese torneo. Raunch apretó los puños con molestia. Goten ganó. Creo que podrás ganarlo la próxima vez, jeje. Goten comentó sin malicia y Raunch lo fulminó con la mirada. Hablando de Gohan. Rarich se giró, notando como Gohan se acercaba con 18. Hermano. Goten corrió a abrazarlo. ¿Cómo estás? Gohan le revolvió el cabello, veo que estabas entrenando, ¿verdad? Más o menos les has enseñado mucho, Mocoso. Rarich miró a su sobrino sonriendo. Ha pasado más de una década, creo que puedes dejar de llamarme así tío Rarich. Gohan se rascó la cabeza, aunque le trajo recuerdos. ¿Dónde estaría la diversión? Rarich se burló. Oh, llegaste Gohan. Goku se puso de pie. 18. Hola. La androide se cruzó de brazos. Gohan quería esperar a que su madre estuviera allí para darle la noticia, así que cambió de tema, es raro que no hayas entrenado junto a ellos, ¿está todo bien papá? Me iba a unir tarde. Goku se rascó la mejilla, cuéntame sobre ese poder que usaste contra Boo. Dios místico Saiyan, el estado supremo dotado de energía divina. Aunque 18 prefirió llamarlo Dios Saiyajin Supremo. Es verdad, era imposible sentir su Ki. Agregó Rarich recordando cuando vieron a su sobrino. Es porque llegué al Dios Ki, que es lo que usan los dioses obviamente. Respondió Gohan. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres un dios ahora? Preguntó Goku, mirando algo curioso a su hijo. Para nada, lo divino es la esencia de mi Ki, pero mi cuerpo sigue siendo mortal. Él respondió. ¿Puedes enseñarnos hermano? Goten estaba temblando de emoción. Gohan asintió sonriendo y apretó los puños reuniendo energía divina. Inmediatamente una crisálida blanca rodeó su cuerpo. Momentos después, su cabello se volvió blanco, sus ojos y su aura también. Es verdad, no siento ni rastro de su energía electrónica. Raunch se quedó sin palabras. Uf, tu poder debe ser grande. ¿Goku se llevó la mano a la barbilla? Jun, vamos a ponerlo a prueba. Goku, sin más, de repente pasó a Super Saiyan 3 y extendiendo su brazo golpeó la cara de Gohan, pero su puñetazo no lo tocó. Había como una gran barrera invisible que le impedía avanzar sin importar cuánto lo intentara, así que esa es la brecha entre el Ki normal y el dios. Increíble. Goten exclamó eufóricamente. Por supuesto, todavía tengo que seguir perfeccionándome control del dios Ki. Respondió Gohan, volviendo a su forma básica, aún hay mucho que mejorar. H.M.P.F., realmente no está mal, pero eso del Ki divino no es mi estilo, será mejor que siga mi camino de Super Saiyan. Raunch cerró los ojos sonriendo. Respeto eso. Gohan sonrió. Estoy interesado. Goku apretó sus nudillos. Y yo. Goten levantó la mano felizmente. Goten, primero debes dominar al Super Saiyan al máximo. Gohan le señaló a su hermano menor. Aunque con tu potencial no tomará mucho tiempo. Finalmente estás aquí hijo, la comida está lista. Kiki apareció cargando una canasta. Genial. Goku saltó de felicidad. Al llegar a la mesa, Gohan se sentó al lado de 18. Goku y Raditz en los extremos y Kiki y Launch estaban sentados juntos al frente. Los niños estaban en el salón en su baile y comenzaron a comer cuando Kiki comenzó a servir la comida, de ellos a los demás. Por supuesto, la presencia de 18 era una intriga para todos ellos, pero ninguno quería sacar el tema a colación. Familia, quiero contarles una cosa. Gohan les llamó la atención. 18 ahora es mi novia. Dijo sin rodeos. Y esto los tomó inesperadamente. Gohan había estado frente a Dosaka y Shin, incluso frente al rey Onni Zeno, pero esta situación lo puso un poco tenso. Vamos decir algo. Felicidades chicos. Espero que seas muy feliz. Launch dijo esto con una gran sonrisa. Lo mismo, después de salvar el mundo te lo mereces. Raditz no se desvió de la opinión de Launch. Bueno, ahora estaba esperando a sus padres. Como dice el maestro Rossi hay tiempo para descansar, y creo que este es tu momento Gohan. Aunque esto es extraño, desde el 18 se hicieron para matarme. Goku se rascó la cabeza y la niña frunció el ceño, pero bueno, disfrútalo jeje. Gracias papa. Gohan sonrió felizmente. Bueno, ahora solo quedaba su madre. Kiki tomó las manos de número 18 y la miró a los ojos, cuida a mi hijo. Preguntó, casi implorante. Está en buenas manos. 18 asintió sonriendo. Oh. Gohan se sintió muy aliviado. Y dame muchos nietos. Dijo Kiki sonriendo y tanto 18 como Gohan se sonrojaron ante eso. Era demasiado pronto para pensar en eso. Probablemente estén en esto, después de todo, han pasado todo este fin de semana juntos. Raditz se burló y Launch le pisó el pie. Ay. Ey. ¿Qué? ¿Al menos usaste condones? Kiki miró a su hijo con inquietud. Ten cuidado. 18 pedía que la tierra se la tragara. Gohan quería usar la transmisión instantánea e irse. Pero sí, habían usado condones cada vez que lo hicieron. Lo que normalmente era todos los días. Te guardaré este. Gohan miró a su tío. Gohan miró a su novia. Esta carne está deliciosa. Esta carne está deliciosa. Dijo Goku satisfecho, parecía estar lejos de la charla. Bien. Lo dejo cocer al punto exacto. Kiki empezó a explicar cómo había cocinado. Gracias papá. Gohan suspiró con más calma. Pero 18 le dio una patada. La próxima vez avísame, hacerme pasar por esto te costará varios puntos. No creas que lo tenía planeado, me da tanta vergüenza como a ti. Gohan miró a su novia. Su madre a veces era brusca en estos temas. Pero de repente, Gohan sintió que se acercaba una poderosa energía. En unos segundos aterrizó en el patio creando un ligero cráter en la zona. Tan pronto como sintieron el temblor, todos se levantaron de la mesa. Al salir, vieron dos figuras. No nos olvidaste, ¿verdad? Lord Beerus, Whis, es un placer verte de nuevo. Capítulo 150. Esto es malo. Beerus. Raditz se dio cuenta de inmediato. Ese ser frente a ellos era el temible Akaishin. El ser más poderoso de todo el universo. Aquí sentimos un rastro de energía divina. Beerus comentó bostezando. Y por lo que veo, hay varios Saiyajin en este planeta. Dijo, mirándolos. Se puede decir que nos hemos reunido aquí. Comentó Gohan sonriendo y el dios resopló. Oh, entonces ese es el dios de la destrucción. Goku murmuró con curiosidad. Parece poderoso. Kakaroto, no hagas ninguna estupidez. Raditz miró a su hermano menor con el ceño fruncido. Sí, lo tenía claro. Dijo Goku sonriendo. Ahora, ¿nos vas a ofrecer las delicias de este planeta? Beerus cambió su expresión a una serie. De inmediato. Gohan sacó un teléfono. Y como ya sabía que Beerus podría venir literalmente en cualquier momento, le pidió a Bulma que le preparara un gran banquete. Por más divina que fuera su fuerza, en ese momento estaba lejos de rivalizar con una Kaisin. Gohan colgó la llamada con Bulma y con su brazo abrió el espacio creando un portal a Capsule Corp. Ven conmigo, será así. No solo Beerus y Whis, todos entraron con él. Luego, aparecieron en la casa de Bulma, en cuya terraza había varios puestos de comida. Es bueno que me hayas avisado con antelación, eh. Susurró Bulma, frotando el costado de Gohan. Gracias Bulma. El niño agradeció alegremente. El príncipe Vegeta se levantó de su sillón y luego de reconocer el rostro de Beerus, se levantó rápidamente. Veo que no has cambiado en nada Vegeta, eres el mismo testarudo de siempre. Señaló Beerus. Hola lolor Beerus. Vegeta tartanudeó. Bulma quedó atónita al ver a Vegeta así. Realmente se conocen. Pensó Goku. Eso huele muy rico por ahí. Whis se giró hacia un puesto y en la Kaisin lo siguió con entusiasmo. Trátalos bien. Gohan susurró seriamente. Afortunadamente, en este escenario no habría un Majin Buu que arruinaría todo por un pudín. Su no aparición se debió a que Gohan literalmente eliminó todos los rastros de la existencia de Super Buu al destruir todo el universo y su contenido. Y Super Buu nació totalmente malvado debido a la energía de Hanemba. Entonces, aquí no habría ni Faguu ni Uruk. Y de todos modos no serían necesarios. Ya que estamos aquí, habrá que comer. Rarich se rascó la cabeza y se dirigió a un puesto. Esperar. Una voz familiar sonó desde atrás. Rarich se giró y vio a su madre Jine con un sombrero de playa, junto a su padre Bardock. ¿Se acabaron tus vacaciones? Rarich se burló. Después de la restauración del universo, tanto Jine como Bardock realizaron giras por todo el mundo. Este planeta no es malo para todos, al final no elegí mal. Comentó Bardock sonriendo. ¿Quién lo hubiera pensado, el temible Bardock en camiseta? Rarich miró el traje de su padre. Todos se rieron cuando se dieron cuenta. HMPF. Bardock resopló. No le hagas caso, te ves increíble. Jine quería consolar a su marido y miró enojada a Rarich. Bardock se volvió hacia un puesto de comida. Notó al dios de la destrucción allí, suena familiar. Es el Akaishin, no lo provoques. Dijo Vegeta. Bueno, vamos a comer algo. Propuso Jine. Todos se dispersaron en varios puestos para comer y así sucesivamente. Posteriormente llegaron Krillin, Yamcha y Picol o al sentir sus energías. Gohan estaba en la esquina con 18, quien estaba sentado sobre su muslo y comiendo. Oye, abre la boca. Gohan dirigió un trozo de sushi a los labios de su novia para que ella lo comiera. Gohan, ¿qué diablos crees que estás haciendo? 18 preguntó con una ceja levantada ante eso. Un par de cosas. El guerrero se disculpó. Pero aquí no, estamos en público. Ella murmuró. No importa, ¿te avergüenzas de mí o de nuestra relación? Gohan preguntó con gran curiosidad. Avergüenzate del emperador del universo. De ser el más fuerte y atractivo de todos. Realmente no tenía ningún tipo de sentido. No digas tonterías, claro que te quiero. 18 suspiró, pero a veces te vuelves un poco cursi. Lo siento, es la primera vez que siento estas cosas y a veces no me expreso como quiero y... 18 no lo dejó terminar, le dio un beso profundo. No quiero que cambies ese lado tuyo, te amo con tus defectos. 18 le dio otro beso en la frente. ¿Defectos? No tengo defectos. Dijo Gohan. Tienes bastantes. 18 se burló. Anoche en la cama me dijiste que soy totalmente perfecta, ahora no lo puedes negar. Gohan sonrió dejando a su novia sin palabras. El tiempo siguió pasando. Gohan le pidió a Whis que entrenara de Goku y Vegeta, el pretexto para el torneo de Zen no estaba ahí aunque nadie lo sabía aún, no era el momento. Habían pasado tres meses desde entonces. Goku y Vegeta continuaron entrenando. Mientras tanto Gohan estaba sentado bajo un árbol, mientras 18 yacía sobre su pecho. Gohan acarició la mejilla de su novia, podría quedarse así, en esta paz, por toda la eternidad. Pero la felicidad nunca fue eterna. De repente un pequeño barco aterrizó a pocos metros de ellos. Gohan alzó una ceja con curiosidad. Sus ojos se abrieron cuando detectó una energía familiar, que confirmó cuando bajó a la persona. Gohan. Gohan. Gritó la voz femenina. ¿Qué pasa Cheelai? Preguntó Gohan luego de ver a la chica bastante inquieta y bastante sudorosa. Tuvo una sensación horrible. Dieciocho se despertó con esos ruidos. Vinieron unos hombres preguntando por ti y como no estabas empezaron a destruir cosas. Cheelai respondió extremadamente nerviosa. ¿Quiénes serán? Se preguntó Gohan. ¿Quién es ella? Dieciocho preguntó mirando a su novio. Ella es Cheelai, trabaja en el imperio. Él respondió. Dieciocho analizó a la niña y notó al niño que llevaba en brazos, quien le resultaba muy familiar. Go Gohan, nuestro hijo está muy asustado, por favor cálmalo. Suplicó Cheelai, entregándole el niño a Gohan, quien se quedó sin habla en ese momento. ¿No nuestro hijo? Dieciocho tartanudeó en estado de shock. Sí, Gohan y yo tenemos un hijo. Dijo Cheelai. Capítulo 151. Eso sucedió. Cheelai estaba ordenando la habitación de Gohan. Ella estaba a cargo de eso, aunque el Saiyajin tampoco tiene por qué ensuciarse demasiado. Habían pasado cinco años desde que se unió al imperio. Su vida era perfecta. Se había vuelto más poderosa, tenía una casa, dinero. Ella lo tenía todo. Gohan había tratado de hacerla sentir cómoda con él y lo había logrado. Le debo mucho pensó Cheelai, doblando las toallas y salió de la habitación para dejarlas en el baño. Entró, se agachó y los guardó en un cajón. Cheelai se levantó y de repente se abrió la puerta de la ducha. Allí salía Gohan después de haberse duchado durante horas. Acababa de entrenar con Merus, finalmente había alcanzado la forma Full Power Super Saiyan. Estaba feliz por eso, ya tenía el control total de eso. No lo siento señor. Ya saldré. Cheelai se puso roja pero Gohan aún así la tomó del brazo impidiéndole salir del lugar. Después de todo esto, todavía me llamas señor. Gohan dejó escapar una risa burlona ante este hecho. Eee Gohan, yo. Cheelai pareció disculparse cuando sus labios fueron repentinamente sellados por los labios de Gohan en un suave beso. Cheelai instintivamente siguió ese beso y con los ojos cerrados terminó rodeando el cuello de Gohan con sus brazos, quien continuó. Pero tan pronto como Cheelai notó lo que estaba haciendo se separó de él, MN no quería. Cheelai se alejó del baño. Antes de que ella cayera en la cama, Gohan se teletransportó, haciéndola sentarse en su muslo. Pero si quiero. Las manos del joven ascendieron sobre el abdomen de Cheelai, quitándole la armadura, y tú, ¿quieres? El niño llevaba casi cinco años fuera de su casa y se encontraba en plena adolescencia. Y si Cheelai se le aparecía de vez en cuando con un traje ajustado, ya no podía contenerse más. Y ahora que estaba feliz, se soltó. Necesitaba liberar todos sus impulsos ahora. Ese sí. Cheelai apartó la mirada de ella totalmente sonrojada y Gohan sonrió con orgullo ante eso. Lo que seguía era Lemón, así que nos lo saltaremos. Dieciocho escuchó la historia, se sorprendió. Se giró y miró al chico. Cabello negro con mechones blancos, ojos violetas, piel como la de Gohan. Era una copia clavada de su novio. Dieciocho se volvió hacia Gohan, negándose a creerlo. Pero su silencio le dijo que eso era verdad. Gohan se sintió muerto, no podía decir nada. Levantó la vista para ver a Dieciocho y vio mucho enojo, confusión y, sobre todo, tristeza en sus ojos. Ira porque se sintió engañada. Confusión porque no entendía por qué. Y tristeza porque su amor la engañó. Él era azul y, ¿puedo ex? Gohan iba a hablar. Plaz. Una poderosa bofetada resona en su mejilla. No vuelvas a hablarme nunca en tu vida. El androide gritó entre lágrimas y se alejó volando de allí. Gohan se sintió devastado, por dentro y por fuera. Nunca un golpe le había dolido tanto como ese. Un golpe que fue directo a su corazón. Nunca pensó que sus fuertes impulsos adolescentes lo llevarían a esta situación. Hace tres años no lo veían a los dieciocho. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Papá. Exclamó el niño felizmente. Miró al niño que tenía en brazos, a su hijo, por mucho que lo deseara, en el fondo no estaba planeado. Fue accidental. Tu padre es estúpido, ¿sabes? Bueno, había perdido a la mujer de su vida. G. Gohan. Che Lai se sintió culpable por eso. Tarde o temprano tenía que saberlo. Respondió. Al final, sus errores lo habrían condenado. La lección que pudo extraer es que todas sus acciones tendrían consecuencias, ya sean buenas o malas. La mayor prueba de ello fue esta. Quédate aquí, iré a ver qué carajo les pasa a esos tipos. Gohan comentó, entregándole el niño a su madre. Entonces tú y yo hablaremos de esto. Gohan apareció en un planeta de su imperio, donde Che Lai y el niño habían vivido durante años. Vio algunos daños en el lugar, pero nada grave. Parecía que la población todavía estaba intacta. Parece que querían atraerme aquí. Y entonces Gohan se dio vuelta notando la presencia de varios chicos en una colina. Inmediatamente reconoció esas apariencias. Sus ojos se abrieron con gran sorpresa. ¿Qué? Pensé que los había terminado. Él pensó. ¿Sorprendido? Pues prepárate, emperador. Capítulo 152. Gas. Gohan heredó el imperio de Frecer, o más bien se hizo cargo de él tras derrotar al malvado emperador. Y sus soldados debían someterse a su nuevo líder si no querían ser destruidos. Casi todo el mundo podría hacerlo. Otros soldados que simpatizaban con Frecer, como Kiwi, se negaron a obedecer a Gohan y murieron a causa de ello. Gohan sabía que tenía que acabar con todo rastro de Frecer, para que nadie lo resucitara y evitara enfrentarlo nuevamente. Y conocía la ubicación de los Ethers, un grupo también relacionado con Frecer, por lo que envió un grupo de soldados fuertes para matarlos a todos. Si están aquí es porque mis soldados fallaron, la próxima vez lo haré. Pensó Gohan molesto. Tus soldados no lograron derrotarnos en ese momento, ahora tendrás que pagar por ello y más. Dijo Elec, sonriendo con incertidumbre. Elec quería controlar todo el comercio intergaláctico, que actualmente estaba en manos de Gohan. Por eso tuvo que derrotarlo. ¿Qué te hace pensar que están a mi nivel? Gohan preguntó con una sonrisa arrogante. Gas, ya sabes. Elec simplemente mencionó. Y de repente el llamado Gas apareció frente a Gohan, a una velocidad que lo sorprendió. Gas iba a darle un puñetazo pero de repente Gohan saltó y se puso de pie en la cima de una colina. Elec creó una cadena que iba a atrapar la pierna de Gohan, pero este inmediatamente saltó. Gas sonrió cruelmente y, aprovechando que Gohan aún estaba en el aire, creó una burbuja de agua a su alrededor, con el fin de ahogarlo. Se acabó. Murmuró Elec, muy satisfecho. Pero aún así, allí estaba Gohan sonriendo. Puedo respirar en el espacio, así que privarme de oxígeno será en vano, pensó Gohan burlonamente. Gohan concentró su energía y distorsionó el agua a su alrededor creando picos de hielo. Luego, empezó a tirarle apuestas a Gas. Gas creó un escudo para protegerse de las estacas y creando una lanza se la arrojó a Gohan. La lanza atravesó el estómago de Gohan dejando a Gas con una sonrisa de satisfacción. ¿Cómo caíste en el truco más antiguo del universo? La voz de Gohan sonó en la colina. Todos se giraron y vieron al niño sonriendo. Gohan se puso más serio y entró en el estado final. Los juegos terminaron. Es más poderoso de lo que pensaba, pensó Elec. Gas aumentó su ki haciendo temblar el área y voló hacia Gohan a gran velocidad. Ambos chocaron sus puños en un instante, produciendo ondas que se sintieron en todo el planeta. Luchar contra el PPR aquí es muy arriesgado. ¿Te estás reprimiendo para no destruir el planeta? Patético. Preguntó Gas con el ceño fruncido. Es patético que la llamen Gas. Se burló Gohan. Púdrete. Un gas enojado se preparó para atacar pero en un abrir y cerrar de ojos apareció Gohan. Última explosión Jin-yan. Gohan susurró atacando. Una esfera azul golpeó instantáneamente el abdomen de Gas, creando una fuerte explosión en la región. Y Elec simplemente apretó los dientes. Luego el humo de la explosión se disipó y el gas quedó completamente bueno. Gohan sonrió. Esto no será fácil. Espérame Vegeta. Exclamó Goku. Eres un insecto demasiado lento. Gritó Vegeta. Inmediatamente cruzaron una línea blanca y ambos dejaron el pesado yunque que sostenían. Cayeron al suelo exhaustos. Te felicito, tardaste un minuto menos que ayer. Whis comentó sonriendo. DSK, ¿Cuándo podremos usar al dios Ki como Gohan? Preguntó Vegeta seriamente. Paciencia Vegeta, primero debes entender la esencia de la energía divina para poder usarla. No estáis en el camino equivocado, vuestros cuerpos se están acostumbrando a la presencia del dios Ki pero se necesita más que eso. Whis respondió sonriendo. ¿Pero cómo lo hizo Gohan? Preguntó Goku. Digamos que alguien introdujo la esencia divina en el espíritu de Gohan para salvarlo. Y lo que hizo Gohan fue imbuir esa esencia del dios Ki, aprovechando la energía del reino Kaioshin. El ángel respondió a esto. Whis estaba intrigado por esto, parecía algo premeditado por parte de Gohan para alcanzar al dios Ki. Como si Gohan lo hubiera planeado. ¿Podríamos hacer lo mismo que Gohan? Preguntó Goku con la mano en la barbilla. No, porque no tienes esencia divina. Whis aclaró. Por eso vas a seguir otro método. Más allá de la esencia divina, un método era un ritual y otro era más forzado, eso era lo que Whis buscaba. ¿Y por qué no los envías a ese lugar de una vez por todas? Preguntó Beerus, apareciendo en la escena. Señor Beerus. Murmuró Goku mirando al dios. Supongo que será lo mejor. Whis se encogió de hombros y agitó su bastón hacia él. Entonces Goku y Vegeta entraron en una espiral. ¿Q qué es este lugar? Vegeta preguntó confundido. Estaban en un espacio muy denso. Maldita sea, no puedo moverme. Exclamó Goku. Pero esto no es un aumento de la gravedad, me parece una sensación diferente. Vegeta se miró a sí mismo. Es que se siente muy denso, no el cuerpo sino el espíritu mismo. Comentó Goku. Es cierto. Vegeta murmuró, dándose cuenta. Quizás deberíamos mediar. Goku cerró los ojos. No haré esas tonterías. Refunfuñó el príncipe. Mientras tanto, Whis observó las acciones de ambos en el personal. Oh, Goku ya se ha dado cuenta de eso. Pero le queda un paso muy grande. Dijo Whis. Ese Son Goku es un gran tonto pero también es un gran genio. Beerus agudizó su mirada. Parece que cada vez surgen más candidatos para sustituir Tehou. Whis se burló. No digas tonterías. El único digno de ser Akaishin no está en este planeta ahora mismo. Beerus respondió con severidad. Gohan. Whis volvió a mirar su cetro. Whis se sorprendió al ver que Gohan estaba peleando. Y luego recibió una notificación. Oh, pero es Bulma. Whis sonrió. Hola Whis. ¿Están Goku y Vegeta contigo? Bulma preguntó con una cara ligeramente ansiosa. Bueno, ahora mismo están entrenando, ¿por qué lo preguntas? Whis notó su ansiedad cuando la vio fruncir el ceño. Alguien los está buscando, un tal gran olá. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás Gveinte, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Randon Ganes, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego O, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Maleo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.